Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá en El Imperio del Explosivo Porque no se puede decirle otra palabra Porque en YouTube te bajan, así que bueno Desde aquí, desde El Imperio del Explosivo Nos estamos escuchando bien, me escuchan bien Me van mandando mensajitos Ven un poco más oscuro, pero es bueno Porque ustedes saben que tengo un problema de la vista se ve un poquito más oscuro que siempre, pero aquí estoy. Me escucho como rarita, 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 pero me voy a poner los auricularitos del rarito, rarito, rarito. Bueno, señoras y señores, qué semanita hemos pasado, Dios mío. Pero finalmente las cosas en algún momento, como siempre, se terminan. Empiezan, terminan. Como se terminaron las vacaciones del intendente, y llegó ayer y dijo, ¿qué? Dijo el intendente, ¿qué? Esa noticia es falsa, dijo el intendente. Esa noticia es falsa, falsa de toda falsedad. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos con un audio de una señora que decía que tenía que esperar 100 turnos para que la atiendan como paciente de salud mental? ¿Se acuerdan que...? Bueno, en un ratito les vamos a contar todo lo que pasa en el ambiente de la salud mental. Tema dos. Bueno, tema uno, por supuesto, todo el tema de los explosivos, de la cantidad de días sin clases, del trabajo de la justicia federal para tratar de dar con quienes fueron los autores de los mails de amenaza de explosivos. ¿Explosivos se puede decir en YouTube? No. No sé. Ayer me dijeron, no vayas a decir bomba al aire. Ah, y lo estás diciendo. Y si yo digo la bomba, porque la bomba tiene premios para el día de hoy. Pero bueno, yo no sé si se puede decir o no. Ustedes, en la parte donde la voz dice amenaza de bomba, me ponen un A.O. con un palito en el medio, una cosa así, cosa de que no se note. Bienvenidos a Sin Galera. Hoy tenemos un gran título para abrir la mañana, que es si les proponemos que a partir de la próxima semana tengamos un plan B, un plan C, un plan H, un plan J. Plan B, plan H, plan J, es lugares secretos donde dar clases igual, aunque pase lo que pase y demás, mientras Catalano, Giovanni, Toni, Galeano, todos los efectivos de seguridad, toda la gente de Defensa Civil, los bomberos, toda la gente que tiene que intervenir y destinar todo su tiempo a esta cuestión que sucedió esta semana, pueden seguir con sus actividades, ir tranquilos, dicen, acá hay un explosivo, no, acá hay un explosivo, no, la brigada antiexplosivos de San Nicolás, la Policía Federal de San Nicolás, bueno, toda la gente que tuvo que venir, gastar nafta, meterse adentro de los establecimientos, revisar rincón por rincón, los gerentes de los bancos que decían, no, no, acá no pasa nada, ah, sí, 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 nosotros también estamos cerrados. La municipalidad evacuada, quiero hacer una pregunta acá, paréntesis, paréntesis y topo, así, paréntesis, los dos paréntesis. ¿Alguien se dio cuenta que la municipalidad no trabajó un día? No, no, no. Es más, estuvo Rafael de portero diciéndole a la gente, no, no, hoy no atienden. Bueno, nadie se dio cuenta. Me estoy poniendo un broche porque tengo calor. Bien, la municipalidad. El hospital, una madrugada querían evacuar el hospital. ¿Ustedes imaginan lo que es evacuar el hospital por todo esto? Ni hablar del momento en que el mail de la amenaza decía que dejen de decirle a tal medio o a tal otro y demás, ni hablar de todas esas cosas. Y bueno, ni hablar del susto que se pegó la Lili Velarde acá en su estudio cuando la justicia federal logró dar a través de la fiscalía, ¿cómo se llama?, la sección de investigaciones, yo lo invento todo, ahora me corrige Rafael. Sí, no, yo lo voy a decir como a mí me gusta. La brigada del inspector Gadget, con todos los cibernáutas, los ciberespecialistas, los cibernáutas, que todos, todos tuvieron tres días investigando quién mandaba un mail a un chico que firmaba como Al Qaeda con, ¿Al Qaeda se puede decir? Si lo escribo mal en internet, el algoritmo no me agarra. Bien, Al Qaeda, desde una casilla de hotmail, y nosotros que somos investigadores, ustedes saben que a nosotros nos gusta investigar, así como investigamos todas las obras de Alfa que ustedes vieron la semana pasada, publicadas por los 32 años de la opinión, un gran homenaje que les hice a todos, trabajando muchas horas el fin de semana para juntarles cuántos, dos miles de millones de palos se llevaron esta gente. Bien, con todo eso, construimos lo que sucedió durante esta semana. ¿Cómo podemos ir con la visión hacia otro lado con alguien que, con una casilla de hotmail, mantiene a toda una ciudad sitiada durante tres días consecutivos, más el cuarto, que no podía fallar, el chistoso que después por el 911 hizo una llamadita, y dijo, ya que venimos, yo me hago una jodita, y al día siguiente despistó. Bueno, el fiscal Dilelo, con su personal y con, reitero, bueno, ahora sí, la unidad fiscal especialista en ciberdelitos y antiterrorismo empezó a investigar desde dónde salían los mails. Vos me estás diciendo, ¿qué estás hablando, Lili? ¿Qué estás hablando, Lili? Bueno, estoy hablando de que todo el personal, todo el personal de esa dependencia que tiene que investigar, qué sé yo, no sé cómo hablan los nazis de la rica restina, si se nos viene una invasión de afuera, si el Starlink nos va a dar todos los IP y las direcciones que nosotros necesitamos para ver si nos damos cuenta el día que Elon Musk desemboque en Argentina, si tenemos una central nuclear china o no tenemos, toda esa gente tuvo que investigar las amenazas de explosivos en las escuelas, el hospital, las instituciones, los bancos, la municipalidad de la República Independiente de San Pedro. Bien, la República Independiente de San Pedro tuvo como epicentro de la reacción, obviamente, aplicar el protocolo. Entonces, la jefa distrital llamaba a los establecimientos y decía, hoy no hay clase de mayor. El primer día pensé, bueno, o son los gremios o son las cosas. Pero no, siempre hay que pensar que una tontera puede causarte un desastre. En este caso, el desastre causado por esta situación. ¿Qué pasó en el medio de todo esto? ¿Sobre qué trabaja? Esto me gustaría hacer acá una pausa para que todos ustedes, sobre todo la gente que tiene nuestra edad, se dé cuenta de qué es un IP. Cuando vos te vas a ver cuál es el significado de un IP, decís, ¿qué es el IP? El IP es como una especie de documento nacional de identidad, ¿sí? Que vos tenés en tu celular, en tu computadora, vía tu conexión de internet en el lugar. Por ejemplo, aquí en la opinión, ¿puede venir una persona a pararse en la puerta y utilizar nuestra internet y mientras tanto mirar páginas, no sé, de pornografía infantil, de cosas? Sí, puede. ¿Puede que en uno de esos rastreos que hacen los especialistas en ciberdelitos quede registrado que un IP, que nuestro IP, fue utilizado para cualquier tipo de actividad? ¿Me pueden mirar mi IP como si nada? Bueno, ustedes dicen, no, prepárate, es como un allanamiento, tendría que haber una orden de un juez para que se puedan fijar dónde está mi IP, ¿sí? Pero también es cierto que por fuera de las fuerzas de seguridad de las fiscalías y demás, hay un montón de gente que se dedica a esto, los hackers, bueno, todo el cibermundo, todo el cibermundo y demás. Entonces, vos tenés que saber que cada vez que estás bajando o te estás conectando en cualquier lugar, sea cual sea y demás, y desde ese IP, desde ese lugar donde vos estás, se comete algún tipo de ilícito, por ejemplo, en este caso, se dispara un mail y después vienen y te hallan en tu casa o te hacen un procedimiento, se te llevan todas tus computadoras y demás, es algo altamente probable. A nosotros, hace varios años atrás, que protagonizamos un debate muy importante porque en un lugar donde funcionaba una peluquería que tenía Wi-Fi para sus clientes, se llevaron detenido a una persona que estaba acusada de pornografía infantil. Cuando la llevaron detenida y vimos la edad que tenía la persona y todo lo demás, era bastante improbable que esa persona haya estado navegando, pero no porque no buscara ese tipo de contenidos, sino porque nunca había manejado una computadora. Es decir, que desde su casa, o sea, desde tu casa, tu departamento, tu taller, tu negocio y demás, alguien puede estar enviando un mail utilizando tu IP, que, como te digo, es tu documento nacional de identidad. Me van a decir, los estás explicando como la mona. No, se los estoy explicando como, tal como lo tenés que entender. No es una cuestión menor porque cuando decís, ¿y cómo sacan los datos? ¿Y qué no tiene? ¿Y de qué manera? ¿Cómo se utiliza? Esta imagen, por ejemplo, que yo pongo en este momento, es una imagen que tiene derechos y después YouTube me la va a bajar y demás. Dicen, ¿y de qué IP se estaba usando esa imagen? Ah, miren, de justo de la radio de la Lili. Y se terminó. ¿Se entiende? Ahí estamos con un problema serio respecto del desconocimiento que todos tenemos acerca de qué es lo que pasa con nuestro DNI, nuestra IP, que es la que cada uno de nosotros tenemos en tu casa. Me tomó este tiempo porque durante toda la semana estuvimos recibiendo llamadas de personas que después de haber compartido en su celular toda la alarma, todos los avisos y demás, llamaba a la opinión para ver por qué nosotros no publicamos nada. ¿Ok? Te llame, te dice, es como la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Por qué no dicen que hay un caso? Y no había un caso. En este caso, en un momento, revertimos los tiempos de publicación. ¿Por qué? Porque nuestra publicación hacía que efectivamente la noticia fuese corroborada por un montón de gente que no tenía ni los chicos en la escuela ni nada. No sé si hasta ahí me van siguiendo. Y les pido, por favor, que si me van siguiendo, me empiecen a enviar mensajes al 1547-99-58 a ver si le encontramos una solución a esto. Entre los grandes razonamientos que hacemos algunos seres humanos de cierta edad, decimos, bueno, macanudo, anda a dar clase a la plaza donde tenés que evacuar y vas a ver que desaparecen las amenazas de bomba. ¿Por qué? ¿Qué era? ¿Qué tiene una prueba? ¿Qué no tiene una prueba? No lo sabemos. No lo sabemos. Ahora, les voy a contar una pequeña anécdota de lo que fue la cobertura de las amenazas que hubo durante toda la semana para que ustedes sepan en qué despelote te podés ver envuelto si vos en tu propia casa no sabés bien qué es lo que está sucediendo. Tu casa, tu trabajo, tu oficina y demás. Todos tienen en una oficina una dirección de IP donde trabajan a lo mejor 50 personas. No todos saben lo que están haciendo las 50 personas. Ni se tienen que perseguir con eso porque uno supone que no están todos navegando por algún lugar que no tienen que navegar ni enviando un mail con una amenaza que no tienen que mandar. Bueno, aquí nosotros distrajimos recursos del Estado, recursos judiciales, recursos de fuerzas de seguridad, recursos, bueno, obviamente, todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Padres que no pudieron ir a trabajar porque tenían que ir a buscar a sus chicos. Chicos que a los que hay que explicarles, mira lo que pasó en la escuela es tal cosa. Todo eso pasó. Actuó la justicia. Se hizo la investigación. Por suerte, el fiscal Dilelo tomó a su cargo esta investigación y junto al fiscal Wenceslao Insúa pusieron en marcha todos los protocolos y pudimos saber a lo largo de tres días que de dos lugares específicos que fueron blancos de procedimientos de la justicia se había detectado el IP desde donde se habían enviado y recibido los mails. Entonces, uno sobre Calle Gomendio, otro sobre Calle Cusit. ¿Qué se llevaron de ahí? Se llevaron elementos tales como computadoras, celulares, dispositivos electrónicos, televisores smart, de esos que se conectan a internet. ¿Cómo se llaman los dispositivos estos chicos? Las repetidoras de Wi-Fi, digamos que cada uno tiene en su casa. Bueno, todo eso. Se llevaron para peritarlos, seguramente habrá unos días hasta que sepamos qué era lo que tenían. Ahora, ¿qué pasó entre medio de todo eso? Y esto se los cuento ya a título de anécdota. Dentro de todas las cosas que nosotros hacemos aquí en nuestro trabajo, tratamos siempre de chequear todo lo que sucede. Por ejemplo, si el mail que estaban enviando y que se viralizó habrán visto en pantalla, no sé si lo tengo acá atrás, pero habrán visto en nuestras pantallas cómo era el mail, o sea, cómo se mostraba el mail, que era lo que decía, cómo es el texto. O sea, teníamos muy claro, digamos, cómo estaba compuesto el texto de eso. Entonces, nosotros dijimos, ¿y esta decisión de mail qué será? Y desde una computadora de nuestro medio, de una computadora ubicada acá en Linear 71, revisamos a quién correspondía esa casilla de Hotmail. Vieron que hay una manera que uno puede recuperar contraseñas y demás para ver qué era lo que pasaba. Porque imagínense, si viene la amenaza de bomba, si van a firmar. Era Anonymous Al-Qaeda 1988 Hotmail. Es re loco. En la intención de buscar ese texto, bueno, no saltó nada, pero sabíamos quién estaba recibiendo estos mails. Y entonces, en este tema de que no somos igual que un grupo de chat de los padres que comparten una noticia, teníamos que poner en nuestro medio qué era lo que estaba pasando, qué estaba detectado, cómo avanzaba la investigación. Y escuchen lo que pasó. El miércoles, no, el jueves, el jueves a la noche, se presenta acá, tipo siete y media, ocho, una situación en la que desde el IP de La Opinión y Singalera se había detectado un movimiento con los mails de las amenazas de bomba. Imagínense la cara de Lili cuando recibió al señor que le preguntó, acá hay cámaras, tiene cámaras, qué sé yo, qué pasó el día tal, entre tal hora y tal hora. Bueno, la cuestión es que la unidad fiscal especializada en ciberdelitos había detectado que el día lunes de la semana pasada, entre las dos, tengo anotado acá, entre las 14.55 y las 14.58, mirá lo que te puede pasar, ¿no? Sí, en tres minutos. Se había intentado ingresar dos veces Topilio al mail. Con lo cual, si no fuese, porque acá dice grandote que acá es la opinión y Singalera, derecho, nos mandan un procedimiento, dice, bueno, llevamos la computadora, todo, con lo cual hoy no estaríamos hablando. Se entiende por qué es muy importante saber para qué sirve tu IP y qué actividades están. Claro, dice, pero no te pueden investigar el IP si vos no hiciste nada. Y no, no te lo pueden investigar. Pero si por casualidad quisiste hacer algo o por curiosidad o alguien que vino a tu casa hizo algo desde tu IP, estás con el problema si es que existe una investigación. Me contaban que en ese trajín una vez pasó con una persona que con un celular que había comprado, que había pertenecido a una persona que había perpetrado un secuestro, escuchá esto, un secuestro, activa el celular en su casa, pasaron diez minutos, lo vino a buscar a la policía, se lo llevó preso, hasta que se pudo demostrar que el señor no tenía absolutamente nada que ver, que el celular lo había comprado y demás. Así que, ojo al piojo, no es para que vivas aterrorizado, pero bueno, hemos vivido una semana de caos en la que hay que encontrarle una solución más inteligente a esto que despierta que todas las fuerzas de seguridad, toda la comunidad educativa, toda la gente tenga que estar pendiente. Los bancos, o sea, tuvimos una ciudad paralizada tres días por el tema de estos mails. ¿Cuál va a ser el plan B, el plan C, el plan H, mientras que todos los lugares se revisan porque ahora ya le encontraron la vuelta? El protocolo se activa igual, la jefa distrital llama igual, dice evacúen por las dudas, no vaya a ser cosa, que pase algo. Entonces tenés, los chicos de la escuela 7 en el estadio, los chicos del industrial, el jardín y la primaria 6 en la plaza de la ex terminal, los de la escuela 1, Socorro y San Francisco en la plaza Constitución, los de la escuela normal también en la plazoleta, no me va a salir ahora, del Pino de San Lorenzo. Y así en cada una de las escuelas. Pasó en Santa Lucía, pasó en, bueno, otros establecimientos rurales, no voy a mencionar ahora a todos, pero para los que no estuvieron al tanto o no tienen chicos en la escuela o no fueron al banco o no se enteraron que el hospital también fue amenazado, sepan que en la noche del miércoles entre las 11 de la noche hasta la 1 de la mañana del jueves estuvieron evaluando si evacuaban o no evacuaban el hospital. Es decir, que ya habíamos pasado a una situación completamente irregular. Y afortunadamente se decidió no evacuar. Pero bueno, esto tiene que ver también con el olfato de las autoridades de decir, bueno, mira, si en tal lugar no quieren poner en riesgo, bueno, nosotros tomemos la decisión de que si no pasa nada en estos tres días no va a ser justo que va a explotar el hospital. Bien, dicho todo esto, yo recibo mensajes de todos ustedes para ver cuál sería el plan C, el plan H y demás. Desde mi lugar propongo que determinados clubes que no se digan cuáles son tengan sus gimnasios abiertos y que las clases se dicten normalmente. Y yo creo que se termina el tema de las amenazas de bombas. De amenazas de explosivos, perdón. Pero me estoy imaginando esto en función de otras cuestiones que se nos ocurrieron y que yo hoy quería entrevistar a la gente que trabajó en la investigación y realmente es muy difícil, digamos, acceder a ellos para poder contar de qué manera se pueden desactivar estas cuestiones porque al ciudadano de a pie, a la gente de bien como dice el presidente, nos cuesta creer que en todo esto que sucede y sabiendo de dónde vienen los mails, de dónde salieron y demás, teniéndolos detectados, no puede ir nadie a ese domicilio a decir, mira, vengo de onda, te vengo a preguntar qué pasa y demás porque resulta que la legislación dice que no se podría de ninguna manera cuando hay un adolescente de por medio violentar la situación. Yo no digo que vaya ni siquiera a la policía. No digo eso. Me imagino, no sé, la situación de alguien que pueda oficiar como mediador, un amiguito, un tío, que diga, mira, usted no dejaría por voluntad propia que nosotros nos quedemos acá dentro de su casa para vigilar su IP. Y yo creo que si vos no tenés nada que ver con nada, decís, sí, vengan todos a casa y fíjense lo que está pasando. ¿Se entiende? Entiendo, o sea, no entiendo por qué nos ponemos tan locos con respetar más los derechos que no es no es violentar los derechos lo que estoy proponiendo. Estoy diciendo, vamos, hablamos con los papás, con las mamás, con los tíos, qué sé yo, y decimos, che, no podemos quedar acá a ver qué es lo que está pasando porque por protección incluso de ustedes. Esa sería la situación, digamos, que se podría a lo mejor planificar y demás. Quien está en línea en este momento cuando yo digo plan A, plan B, plan C, plan Z, es Lorena López que es la jefa distrital de educación que esta semana tuvo que lidiar con todo este desastre y tomar decisiones de evacuar los establecimientos a los que yo recién decía, bueno, tenemos plan C, plan D y plan H, cosa de que nunca se nos corten las clases y vamos a lugares que no estén en conocimiento de todos nosotros y no le hacemos el juego a todo esto. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, aquí estamos tratando de imaginarnos cómo ser más inteligentes que los que promueven este tipo de desastres tanto en materia educativa como en otros ámbitos, ¿no? Sí, sí, seguramente, la estaba escuchando con atención lo que mencionaba recién y bueno, nosotros desde educación, más allá de decisiones inteligentes, tomamos decisiones en el marco de lo que es el cuidado. Esa es nuestra prioridad ya que, bueno, no formamos parte de lo que es el organismo competente de investigación, ¿sí? Nuestra competencia es más que nada relacionada con lo que es el cuidado de docentes, de niños, de niñas, de jóvenes y de los auxiliares de las instituciones educativas. Bien. Lorena, respecto, digamos, de cómo se ejecutan los protocolos, ustedes tienen un protocolo de evacuación ensayado en cada establecimiento, un lugar donde ir. ¿Les permite el sistema tener un protocolo en reserva, digamos, un segundo protocolo en el que uno pueda ir con los alumnos hacia algún otro lugar que solo conozcan los padres y los docentes? ¿Para el dictado de clases se refiere usted? Sí, sí, para que no, o sea, digamos, no se cumpla el objetivo de quien amenaza, digamos, ¿no? O sea, que se dé cuenta que es de gusto que lo haga. Imagínese que estamos hablando de instituciones educativas que tienen más de mil estudiantes y que no contamos con una infraestructura que pueda albergar al mismo tiempo mil estudiantes de una escuela, mil estudiantes de otra escuela, 750 estudiantes de otra escuela, eso, obviamente, que sería algo muy interesante, pero me atrevería a utilizar el término utópico, realmente. utópico, o sea, digamos, no pueden ustedes porque aparte, para todo eso se requiere el consentimiento de los padres que, bueno, los chicos van a ser trasladados a tal lugar, a tal otro y demás. Y aún en este caso, en el de la evacuación a los lugares que ya están previstos, ¿podría ser que se continúe con la actividad? Ya sé que no hay banco, no hay computadora, no hay nada, pero digamos, que se continúe con alguna actividad que impida que los chicos se vayan. Mientras que haya una amenaza que altere la dinámica institucional, el protocolo de evacuación y como garante es el cuidado de los chicos que refiere a que sean retirados de la institución educativa, o sea, se prioriza el cuidado. Luego vienen otras acciones que están referidas a lo que es la continuidad pedagógica y demás, pero priorizamos el cuidado porque, vuelvo a repetir, ni nosotros en el ámbito educativo ni la comunidad en general, o sea, cualquier ciudadano de a pie puede dar cuenta de que estas amenazas realmente sean verídicas o no. Bien. Ahora vamos a una hipótesis, así vamos a tratar de, porque, hay de todo, digamos, en esto, supongo que usted también lo debe recibir como lo recibimos acá en los medios. Eh, me tengo que ir ahora de mi trabajo a buscar a los chicos a tal lugar, qué sé yo. ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un hijo cursando en la escuela 7, que evacúa al, ya sabemos que la evacuación se produce al gimnasio del estadio municipal. Eh, ¿hay alguna posibilidad de no activar el protocolo de que los padres lo tengan que ir a buscar y continuar con la jornada en la, en ese lugar que de pronto es adecuado para actividades recreativas o las que sean? ¿O tienen la obligación igual de avisar? La, la institución educativa tiene la obligación de informar en forma inmediata a las familias acerca de lo que está ocurriendo, de que fue activado el protocolo y que los niños, niñas, los jóvenes van a estar en el punto de encuentro del cual ellos ya han sido informados. Claro. ¿Sí? El tema es el siguiente, que esta semana nos hemos visto involucrados en esta situación en varias escuelas de manera simultánea y el escuadrón que es el organismo competente en la revisión y el chequeo de los edificios educativos, ¿sí? Tenía que estar recorriendo las instituciones y esto lleva un tiempo que, a ver, el último martes, si mal no recuerdo, el escuadrón se retiró de San Pedro a las 7 y cuarto de la tarde, que es más, digo mal, no se retiró de San Pedro. Hizo noche en San Pedro igualmente, pero finalizó el chequeo de las instituciones, algunas de ellas desde las 7 de la mañana habiendo informado la amenaza en comisaría a las 6 y cuarto, recién en ese horario finalizó el chequeo de las instituciones. Por ese motivo es que, por una cuestión de cuidado y si bien los chicos pueden ser alojados y contenidos en algunos lugares con actividades recreativas, como usted menciona, y que, por supuesto, se trata de contemplar las organizaciones familiares, muchas veces los tiempos no los manejamos desde educación, sino que dependen en este caso que habilitara el edificio en una o dos horas el escuadrón de antibombas, por ejemplo. En la primaria número 6, el día miércoles, se activó el protocolo de evacuación y se informó a las familias que en cuanto el escuadrón chequeara el edificio se iba a habilitar, o sea, no hacemos una suspensión, se hace una reprogramación. Lo que pasa es que la reprogramación no depende de nosotros. En la escuela 6, a las 15, 15, se habilitó nuevamente el ingreso de clases. Obviamente habrá familias que por una cuestión de organización familiar se les ve complicado el tema de llevarlos nuevamente y demás y uno por supuesto comprende, pero la escuela estuvo habilitada en ese horario y a partir de ese horario los docentes y varias familias pudieron llevar a los chicos para poder desarrollar lo que quedaba de la jornada de manera habitual en la institución educativa. La idea no es precisa. Sí, sí, sí. De hecho hubo muchas autoridades, muchas directoras que ante la consulta especificaban nosotros regresamos a clase, nosotros regresamos a clase. No está suspendida la clase del día de hoy, pero bueno, obviamente, como usted dice, qué sé yo, hay padres que tienen la situación de, bueno, lo voy a buscar o manda a alguien a buscarlo. E incluso, e incluso, si usted me permite, en los primeros días en los cuales tuvimos que transitar todo este tema, los primeros días de la semana, tomamos conocimiento de la situación bien temprano, entonces, en algunos casos al menos, pudimos anticipar y prever a las familias desde las instituciones educativas para que al menos no tuvieran ya que salir con sus niños, niñas o jóvenes hacia la escuela. Algunas escuelas ya estaban en funcionamiento porque tenían la quinta hora, ¿sí? pero al menos en la gran mayoría se pudo evitar la circulación de la gente de manera innecesaria porque, por supuesto, uno comprende que trastoca todas las organizaciones familiares. es impresionante todo lo que se mueve. De hecho, la propia Justicia Federal reconocía su tarea como muy eficaz respecto de ir resolviendo de acuerdo a lo que realmente iba pasando porque no es lo mismo decir a las 10 de la mañana que decir a las 6 antes de que los chicos de pronto, no sé, vayan por la Lucio Mansilla con sus transportes, con todo, o sea, digamos, hay particularidades de cada escuela. Pero eso lo destacaron mucho. Por ejemplo, en el caso de las escuelas de educación especial tenemos jóvenes de las localidades que son trasladados en el transporte, jóvenes que van caminando solos, sin acompañamiento de un adulto. Bueno, en todos esos casos, por supuesto, los equipos de conducción y equipos docentes se hacen cargo de los jóvenes, pero bueno, en el punto de encuentro, ¿sí? E incluso hasta fueron llevados en los autos particulares a su casa porque las familias explicaban que, por supuesto, se veían impedidos o por cuestiones laborales o porque no contaban con el vehículo para ir a buscar a su hijo. estamos hablando porque a veces a mí me gusta un poco también poner en números, estamos hablando de una comunidad educativa que tiene ¿cuántos alumnos entre todos los niveles? Y estamos hablando de una comunidad educativa hablando de gestión estatal de aproximadamente entre 13-14 mil estudiantes. 13-14 mil estudiantes no quiere decir que sean 13-14 mil familias porque en alguna familia tienen más de uno, pero estamos hablando de paralizar derecho toda la ciudad, o sea, una ciudad de 50 mil habitantes, 13-14 mil que están comprometidos en esta situación, más los bancos, más la municipalidad, más el edificio del escorreo, o sea, el daño ha sido medido en esos términos tremendo. ¿Cómo se habla después de esto? O sea, ¿vuelven al aula y cómo se trata con los chicos la situación? La situación se trata como en su momento también hablaba, se hablaba de la pandemia, son situaciones que emergen y que es necesario que se dialoguen en las aulas, sí, obviamente contextualizando, atendiendo a las particularidades de las edades también, por supuesto, pero sobre todo respetando y cuidando a los chicos. Sí, sí. Y a los chicos a los niños. Si no será lo mismo contárselo a un chico de jardín, nos tuvimos que ir por tal cosa que contárselo a un chico de la secundaria, obviamente. Exacto, siempre brindando la información justa, sin necesidad de brindar información que los estudiantes no necesitan, sí que comprendan que existe un peligro por el cual nos estamos yendo, por ejemplo, de la escuela o del jardín, o explicar, pero explicar la realidad de las cosas de una manera sencilla, sin brindar demasiada información, solo la información que ellos necesitan para comprender lo que está ocurriendo y que no genere ni angustia, ni incertidumbre, no generar tampoco... Que todo se trate de realizar con calma y si uno le explica a los chicos por qué motivo estamos realizando todo, hay una situación que nos pone en peligro, por este motivo nos retiramos, los chicos comprendiendo la situación pueden acompañar, sí, porque en realidad muchas veces uno subestima por las cortas edades a los jóvenes o a los niños y en realidad en más de una ocasión hasta toman mejores decisiones que los adultos. Sí, es cierto. Dos o tres cuestiones que le quiero preguntar por curiosidad porque obviamente se imagina la cantidad de años que hace que yo he dejado la escuela. Existe como una especie de tema, recién yo lo estaba explicando a los oyentes, sobre todo a la gente que es mayor respecto de los riesgos que se corren cuando desde un lugar se utiliza el IP ajeno para cuestiones que estén penadas por la ley. ¿Existe una bolilla aún tan matemática que se llame cuidado del IP que sería como cuidado del DNI personal? Desconozco realmente el tema. Se le pregunto esto porque también uno lo puede hacer en la casa, decir, bueno, mirá, que aparte del DNI vos tenés un IP que identifica que en esta casa o en esta oficina donde estamos todos o en esta escuela en tu caso y demás tenemos un IP que puede ser rastreado por la brigada de ciberdelitos y si vos navegás por lugares que no tenés que navegar o haces acciones o sea, el día de mañana como pasó ahora o sea, tuvimos la suerte de que venga la justicia federal y que identifiquen los lugares de donde salieron los mails pero, digamos es como como el cuidado como sería como una clase de cuidado personal es decir, tener cuidado con tu IP porque o sea, cuídalo o sea, tener cuidado qué van a hacer o si prestás el celular o si alguien cometió una estafa desde tu celular todo esto que acá o sea, tuvieron la suerte de que ustedes se pusieron a disposición de la justicia federal y se pudo rastrear pero si no cuánto se tarda Bueno, en realidad yo sobre el tema en cuestión de lo que usted menciona realmente desconozco cuestiones conozco solamente medidas de seguridad comunes y ilvestres relacionadas con el celular y demás pero no algo tan amplio y complejo pero sí me quedo con esto que usted menciona que bueno la justicia federal es la que ha tomado en este momento la posa de la investigación y bueno estamos todos en colaboración con esto apelando a que prontamente podamos dejar de atravesar este tipo de situaciones Lorena algo que usted quiera decir aprovechando digamos que hay mucha gente mayor a lo mejor escuchando y usted quiera avisar digamos en casos ojalá no vuelva a suceder en todo el año ojalá haya algún tipo no me refiero a la sanción sino de advertencia de la peligrosidad de lo que se hizo a quien lo haya hecho pero algo que usted quiera decir al mundo adulto que por todos lados está presuponiendo que estamos tomando en serio algo que ya sabemos que no es cierto ¿se entiende? o sea porque supongo que mucha gente le habrá dicho pero ¿por qué me suspenden las clases y ya sabe que no es? y en realidad uno no sabe que no es sí comprendo lo que usted dice pero ese desde mi lugar en educación no puede ser mi posicionamiento porque si a mí me advierten de una situación de peligro en una institución educativa de forma inmediata tenemos que actuar como ocurre por ejemplo en los bancos ocurrió el otro día en el hospital y demás o sea por suerte contamos con los protocolos hemos trabajado de manera articulada con todos los organismos municipales policía de la provincia policía federal la verdad que esto excede el ámbito educativo creo que toda la comunidad ha podido ser testigo de esto o sea esto excede la órbita educativa y obviamente educación aporta su parte pero todos los organismos estamos involucrados en lo que es el cuidado después la parte investigativa serán las autoridades correspondientes las que determinarán las situaciones que haya que ir generando para que esto no vuelva a ocurrir bien Lorena como siempre nos ponemos a disposición para cualquier servicio que nosotros podemos prestar de comunicación que excede siempre lo mismo hicimos durante la pandemia que excede a este tema de las cosas que se comparten por whatsapp se publican en redes etcétera etcétera y necesitan de un chequeo o sea digamos que se sabe que cuando uno las publica es porque ya tiene chequeado absolutamente todo yo se lo repito mucho a la gente que nos llama a nosotros y le digo mire si usted no lo vio publicado es porque nosotros todavía no terminamos de chequear la noticia así que ponernos a disposición para que cuando ustedes tengan que comunicar algo amén de que lo hagan de manera directa con cada uno nos utilicen nuestros medios para poder dar información oficial bueno muchísimas gracias gracias por el espacio por supuesto que será tenido en cuenta si bien nosotros obviamente utilizamos las vías jerárquicas para comunicarnos pero sabemos que toda la población está muy habituada a la escucha entonces es muy importante que tal vez esto que informamos nosotros a través de las vías jerárquicas correspondientes también ustedes puedan ser replicadores si con la certeza de que estamos comunicando y utilizando todos un mismo discurso justamente para no generar alarma si si o toda esa cosa que se dispara algún día nos vamos a encontrar y les voy a mostrar el grado de cuestiones disparatadas que suelen suceder a partir de que alguien vio en algún lado que otro le compartió que del grupo de no sé dónde se termina en cosas que no sé cómo le puedo decir de hecho le voy a poner un ejemplo a nosotros nos llega a través de esto o sea cuánto había de cierto que el grupo terrorista o sea cosa que uno dice pero que no sabe de qué planeta viene la persona que está haciendo esa pregunta pero que claro lo compartieron tantas veces que llega un punto en que se hace cierto nos pasó también con otras noticias esta que tiene otra dimensión o sea a uno le presta más atención por eso siempre les digo manden algo oficial que diga bueno tal escuela tal escuela tal otra y nosotros podemos hacer o remitir a la gente decirle no mira esto sí es lo cierto reitero siempre pongo el ejemplo de la pandemia porque ahí ya directamente era como una especie de cacería entre vecinos o sea porque no dice nada no sé que Lorena López recién acaba de volver de no sé dónde y contagió a cinco personas no vamos a decir nada porque no es cierto entonces no sé cómo se va a organizar la sociedad en este sentido para saber qué es lo verdadero y qué es lo falso creo que en primer lugar a ver estamos ya creo que estamos filosofando pero en primer lugar las redes sociales el avance de la tecnología los grupos de WhatsApp y demás que es lo que solemos utilizar en nuestro día a día el celular que ahora parece una extensión de nuestras manos ha llegado a nuestras vidas para poder resolvernos un montón de situaciones pero a su vez ha llegado para generar otro tipo de situaciones complejas y de exposiciones y de circulación de información que en vez de informar desinforma que realmente complica mucho la vida adulta la vida de nuestros jóvenes por eso lo que tratamos desde educación en talleres en talleres con las familias incluso también es promover el uso responsable por supuesto de todo esto que sí nos facilita un montón pero como usted bien dice una información que es pergiversada por ejemplo o que fue grupo en grupo o falsa tal cual genera toda una situación que a veces no llegamos a medir el alcance que tiene porque muchas veces uno replica un mensaje sin tener conciencia de lo que puede llegar a generar tal vez hay que promover un poco más a ver como miembro de la sociedad como adultos pensando bueno a ver como la sociedad en este momento filosofando como decía recién tiene grandes desafíos o sea el planeta tiene grandes desafíos de la verificación respecto de cosas muy graves que pueden pasar esta afortunadamente ya se esclareció pero cosas muy graves que están pasando en el mundo y que digamos el sistema de verificación a veces tarda en llegar y nos ponemos todos en riesgo o sea como no sé si es un tema para filosofar y pensar bueno cómo vamos a resolver este tema de qué es lo falso qué es lo verdadero frente a situaciones límites seguro y poder brindarles a nuestros jóvenes las herramientas también para poder discernir eso sí es una responsabilidad de educación una responsabilidad de las familias porque no nos olvidemos que aquí no estamos solos o sea la escuela no está sola un joven llega a una institución educativa un niño llega a una institución educativa con una familia por detrás y es muy importante que los discursos sean los mismos que los valores vayan por la misma línea para que realmente para no confundir y para que realmente podamos brindarle herramientas a los que van a ser las generaciones de adultos futuras para que puedan manejarse de manera responsable y comprometida en la vida Lorena le agradezco muchísimo que nos haya atendido sé que ha tenido una semana muy difícil pero para nosotros era muy importante charlar con ustedes preguntarle si efectivamente bueno en algún momento seguramente se harán un balance de todo lo sucedido porque en el devenir de los días de haber dicho uy esto lo hicimos así lo tenemos que hacer a tal manera esto lo hicimos y esta cuestión de después ver cómo bueno nos educamos los adultos también con el tema de cómo se usan nuestras redes y todo así que gracias en relación a eso que usted está diciendo nosotros el día jueves tuvimos una reunión con perdón el día miércoles la verdad que la semana ha sido intensa el día miércoles tuvimos una reunión con todo el cuerpo de inspectores y en esta reunión justamente esto que usted está mencionando pudimos abordar algunas cuestiones en las que tenemos que trabajar y tenemos que reforzar porque como todos en situaciones límites también nos encontramos frente a una instancia de aprendizaje por lo tanto si ya estamos en pos de planificar algunos dispositivos para fortalecer algunas cuestiones que ha quedado a la vista que es necesario hacer así que estamos trabajando en eso y también planificando reuniones con otros organismos municipales con los que hemos trabajado toda la semana para poder justamente hacer una evaluación y planificar nuevas acciones en torno a este tipo de situaciones complejas que nos ha tocado atravesar esta semana buenísimo buen fin de semana muchas gracias para usted también que tenga buen sábado adiós bien estamos hablando con Lorena López es la jefa distrital de educación tuvo una semana tan intensa como la que tuvo la brigada antroposivo la policía la gente de defensa civil hablábamos algunos días con el comisario catalano te despedías a la una de la mañana y ya a las seis de la mañana te encontrabas y todavía no se habían ido a dormir estaban todos los efectivos abocados esto realmente fue una semana de locos padres que llamaban cosas que se compartían y que reitero en muchos casos tienen que ver con esta situación así que bueno esta pequeña clasecita de hoy de para qué sirve tu IP por qué tenés que tenerlo claro si lo podés hablar en tu casa para decir che ojo mirá que los lugares públicos donde se navega por internet también digamos están detectados mientras que no pasa nada nadie te va a estar investigando pero todo se termina sabiendo cuando la justicia se pone las pilas en este caso la gente especializada en ciberdelitos empieza a rastrear ahí está el IP de Flyman perdón estaba probando el micrófono claro iba a decir buenos días que también en el rastreo de IP lo que salta por llamarlo de alguna manera lo que se registra también son los dispositivos claro pero con mucha precisión si a muchos de ustedes les debe haber pasado de intentar en alguna red ponete bien el micrófono o subile un poquito a ver les debe haber pasado de intentar en alguna red pública entrar a su mail o claro y que y no podés y cuando entraste te encontrás con un mensaje que dice hubo un intento de acceso a su cuenta exactamente desde un dispositivo con la marca y el lugar la hora y te marcan el mapa en el lugar donde estaba exactamente pero de hecho eso pasa incluso con los intentos de ingreso a Facebook a Instagram lo que te ocurre es que es cada vez más preciso preciso en términos de el mapa el mapa que vemos todos en el que navegamos el de Google Maps te muestra una lucecita desde donde alguien intentó con qué marca de celular o con qué marca de computadora ingresar a tu cuenta a veces es re preciso y a veces es tan impreciso que te marca un espacio tan grande que la justicia termina diciendo bueno ok tengo que allanar toda la villa 31 vas a ver donde está el teléfono que estoy buscando es increíble porque a veces depende de cosas muy extrañas con el funcionamiento satelital de estas cosas pero a veces es hiper preciso tan preciso que terminan en situaciones como las que ya hemos vivido aquí en San Pedro yo creo que este todo este episodio que tuvimos durante esta semana va a quedar en la memoria de todos si en un momento la justicia federal nos puede decir bueno efectivamente el mail salió de acá no sé si nos querrá decir el autor o no el autor si es mayor o menor eso no no es de nuestras incumpencias pero si saber cuáles son las penalidades que le cabe a una persona que comete un acto de estas características y complica y mucho la vida de 13 14 mil chicos más los 10 mil o 20 mil grandes que tienen que ir a buscarlos y que no pueden ir al banco y que no pueden hacer el trámite en la municipal o sea es de una gravedad tremenda hablamos de el delito de intimidación pública que tiene hasta 6 años de prisión pero que además en este caso se agrava por el entorpecimiento de los servicios públicos o sea es un delito grave si 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 por eso mismo pero que digamos tengamos en pocos días algo que diga esto no digo que vamos a tener la sentencia pero que si que miren este es el delito que se cometió estas son las consecuencias que se tienen y después a lo mejor bueno entre todos repasemos la bolilla IP cuando decimos tu nombre Rafael Flyman tu DNI tal tu IP lo cuido hasta las últimas consecuencias nos vamos al noticiero de APA ¿les parece bien? Sin Galera por APA Radio San Pedro 91.5 Radio San Pedro